Consejero regional por Cusco, Jorge Segura, manifestó sobre el caso Hospital Lorena que hay responsabilidades quienes deberán responder, porque se ha generado un perjuicio a la región. Hay que impulsarlo, porque hemos estado en muchas mentiras, en falta de sinceramiento, tanto de este expediente técnico, de avance físico de la obra, a lo que ahora manifiestan que tiene un avance en porcentaje menor. Creo que ha habido una falta de sinceridad en estos expedientes, en estas valorizaciones, y que eso está trayendo los problemas ahora, porque tanto el PRONIS, el Ministerio de Salud, o este equipo técnico francés que ha estado, una vez de haber revisado todo, nos dan pues de que verdaderamente el avance físico y las estructuras de ese hospital Antonio Lorena no está acorde a lo que ellos pensaban. Hay responsabilidad que debe de aclarar ese equipo técnico que ha estado trabajando por parte del gobierno regional, y también hay responsabilidad del propio PRONIS del Ministerio de Salud por no revisar muy bien este tema y llevar un contrato de estado a estado. Y la demora que ha tenido este equipo francés también, también existe esa responsabilidad porque... ¿Pueden darse la mano diciendo que las anteriores gestiones no han hecho nada en el perfil o estaban mal elaboradas? Bueno, eso es una justificación. Estamos acostumbrados a este tipo de justificaciones, porque se justifica uno por el tema de la pandemia, se justifica por la crisis política, la crisis económica, la crisis sanitaria, y todo esto pues ya estamos acostumbrados a este tipo de justificaciones. Podemos entender que existen demoras y retrasos, pero ya echar la culpa justamente a toda la crisis y a la incertidumbre política es más fácil justificar cuando realmente muchas de estas tareas o muchos de estos proyectos no han sido elaborados con la seriedad del caso. Hay que recordar que cuando en algún momento nosotros como consejeros hemos pedido una copia del contrato de estado a estado, se nos ha ocultado, se nos ha ocultado, no nos quisieron dar, y también se ha ocultado información de cómo están esos expedientes, las valorizaciones, todo ese expediente de valorización que se ha hecho a este saldo de obra del Hospital Antonio Lorena. Yo creo que ahora tiene que haber un nivel de sinceramiento, de aclarar esos temas, de esclarecer, por transparentar este tema, y una vez que tengamos conocimiento real, pues yo creo que todas las autoridades de manera conjunta exigir al Ministerio de Salud, al próximo gobernante que le dé prioridad al Cusco. Estamos hablando de un hospital regional, el Hospital Antonio Lorena, que no solo alberga pacientes de la ciudad del Cusco, sino interregional, que vienen del gobierno regional Apurima, de la región de Madre de Dios y otros. Así que por ese lado tiene que haber un sinceramiento. Espero que el Ejecutivo regional no nos sigan ocultando mayor documentación al respecto, ni el Ministerio de Salud, ni el PRONIS, porque cuando uno quiere pedir información, te salen pues con esa cláusula de confidencialidad. Y mira lo que está ocurriendo, ¿no? Miren lo que está ocurriendo cuando hay el sinceramiento. Uno dice que el avance estaba al más del 70%, y ahora sincera dicen que está al 41%. ¿Dónde ha habido el error? Creo que en la elaboración, pues, de todo ese expediente de valorización de lo que se tiene realmente, ¿no? Entonces, eso estamos pagando lamentablemente a los cusqueños, y ahí se tiene que ubicar a los responsables.